Esto sucede con tu cuerpo si comes gelatina todos los días. No te pierdas el siguiente video. El consumo diario de gelatina favorece la digestión, es buena para nuestra piel y nuestra salud ósea. La gelatina se obtiene por la hidrólisis parcial del colágeno presente en la piel, tendones y huesos de los cerdos, vacas y pollos. Además de favorecer nuestra salud ósea y nuestra piel, la gelatina al ser de bajo contenido calórico y totalmente natural se puede incluir dentro de los planes de dieta para perder peso. Como te dije anteriormente, la gelatina cuenta con un gran contenido de aminoácidos que se relacionan con beneficios para acelerar el metabolismo y potenciar la quema de grasas. Es un producto prácticamente libre de azúcares, grasas y colesterol. También es verdaderamente bajo en calorías y gracias a su aporte en fibra y proteínas, es un alimento altamente saciante. Este postre se destaca por su riqueza mineral, sobre todo en el selenio, fósforo y cobre, que se relacionan con un aumento en la densidad mineral ósea del cuerpo, ayudándolo a mantener los huesos sanos y fuertes. La gelatina posee un extraordinario aporte en aminoácidos. Es un gran agente para desinflamar las articulaciones, por lo que su consumo está relacionado para personas que padecen artritis y osteoporosis. La gelatina tiene un alto contenido en queratina, una de las proteínas más importantes para sanar y fortalecer la piel, uñas y nuestro cabello. También contiene colágeno, que favorece a la elasticidad de la piel, a la vez la mantienen muy hidratada. El papel de las proteínas es fundamental en el proceso de curación de heridas. Es por ello que son un gran elemento para beneficiar la cicatrización de las heridas externas. No esperes más y empieza a consumir tu porción de gelatina diaria. Esta puedes encontrarla en cualquier mercado o dietética. Espero les haya encantado el video del día de hoy amigos. Les mando un gran saludo y los espero en un nuevo episodio de Consejos Saludables y de Belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!